Y pues me da tanto gusto y es para mí un honor presentarles Y la gente de Sinaloa, tú lo conoces y lo conoces muy bien ¡Charlie Pérez! ¡La gente de Sinaloa! Soy del mero Sinaloa donde se rompen las olas Y busco una cantesola y quédate en amarillo A nuestro cuerpo rendido cuando resucitado ¡Ay, la niña! Y ay, mamá por Dios, por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora, que me toquen el querido Después un niño perdido y por último el torito Pa' que vean como el brinco ¡Ay, la niña! ¡Ay, la niña! ¡Ay, la niña! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! Todo el mundo con su manita hasta arriba, venga Esa manita hasta arriba Vamos a bailar esta noche, vamos a disfrutarlo Esta canción que...